Yo decía esta mañana cuando me tocó acompañar con Rita Guzmán, decía que bueno, la crítica que se le hace al gobierno es que ese crecimiento no ha provocado, no ha producido una distribución equitativa y asequible a todo el pueblo dominicano, sobre todo a los más pobres. Pero, por ejemplo, el presidente de la República en su discurso plantea que el sector construcción creció en un 10,5%. Hay un asunto que básicamente, esto va a ser especulativo lo que voy a decir ahora, pero tiene mucha lógica. Por ejemplo, si el sector construcción creció en 10,5%, se asume que se ha construido o se están construyendo muchas más edificaciones que antes, ¿verdad? Eso es lo lógico. Ahora bien, ¿qué es lo que dice la economía de mercado? Que cuando la demanda aumenta, los precios bajan. ¿Y qué ha pasado con el cemento, la varilla? Los materiales de construcción están carísimos. Un blog está aumentado en los últimos tiempos, ha aumentado muchísimo. Una funda de cemento cuesta 300 pesos. Una funda de cemento. Entonces, cuando uno ve esa cifra y sale a la calle a ver si uno puede combinar lo dicho por el señor presidente de la República con lo que está pasando en la calle, uno se topa con estas dicotomías, como diría Roberto. Entonces, estamos frente a un discurso que o no ha sido sincero o está dando cifras equivocadas por alguna razón. Entonces, y por supuesto, el tema de la poca distribución o de la mala distribución del crecimiento, indudablemente que hay una, implica una, una falla en el manejo de la cosa pública. Inflación controlada, dice el presidente. Una inflación acumulada de 3.66%, una inflación promedio en 7 años de 2.65%. Vaya hoy a comprar lo que usted compraba hace dos años. Y ha habido un aumento que no creo yo que represente el 2.65% de todo el manejo de la economía. Entonces, hay sus cosas en este discurso del presidente de la República. Yo pienso que Danilo vino con el criterio de compararse con el anterior gobierno del PLD y lo insinuó en muchas ocasiones en su discurso, compararse con ese gobierno y decir, bueno, de los dos, yo hice un mejor gobierno y aquí está. De hecho, se hizo, creo que lo mencionó Roberto en su primera intervención, se hizo un recorrido desde los primeros años hasta ahora. O sea, un discurso de los 8 años realmente. Se recogió lo que el presidente hizo durante los 8 años. Los primeros años fueron buenos, indudablemente que sí, hubo muchas circunstancias que ayudaron a que eso fueran unos primeros buenos años, pero posteriormente muchas cosas se fueron de la mano. Inflación subió, la canasta familiar aumentó de precio. Y yo pienso que se vino a comparar. Eso fue básicamente lo que ocurrió en este discurso. Ramón Rodríguez, Momón.